¿Dónde está mi gente? Me fue a vos en la dentro ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, go! Francia, con la mujer ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 la